Bueno, Eric, vamos a ya cerrar la parte que hemos estado hablando como condicionales con una, a ver, diremos, invitación de quiénes podrían pasar a tratamiento de condicional múltiple y qué ejemplo no podría pasar a aquella situación. Voy a anotar entonces un par de casos con las situaciones si las referís. Ejemplo, leer un monto de dinero. De acuerdo al monto debe determinar el impuesto a pagar. No, estoy pensando, por ejemplo, si el monto, el primer caso podría ser uno, si el monto es menor a. El monto es menor a 2.500. Ingeniero, está compartiendo pantalla. Ya, he detenido presentación, que ya he presentado, ya. Vamos a volver a… Ahora sí. Ahora sí. Sí. Gracias. Impuesto, haciéndonos, impuesto del 5%. De pronto es 2 el monto 5.500. En este caso diremos el 8.500. Si fuera 3.000. De una vez hacemos 10.000. 10.000. Y diremos el 10%. 4. 15.000. 15.000. 15.000. 15.000, diremos el 13%. 15.000. 5.000. Un monto 20.000, diremos ahí. 20.000, el 15%, 6, 30.000, 30.000, creo que ahí es el tope salarial, por ahí anda, diremos el 18%, y acá diríamos que es el tope, si gano más de esto, no aporto nada, que es lo que pasa, no es cierto, hay gente que supera esto y aporta un centavo partido por la mitad, un peso partido por la mitad, y los que aportamos aquí somos lastimosamente los profesionales porque facturamos, y ahora tenemos que facturar más porque si no, no vamos a alcanzar para pagar la indemnización, ya saben qué, triste nuestra vida. Vamos a jugar entonces a esto, primero cuando hablo de dinero está exento el tema que pudiera ser un número negativo, no hay cantidades monetarias negativas, entonces primero vamos descartando esto, y este tipo de funciones por tramo siempre van a estar por ahí, y por ejemplo es el ciclo de la vida, si asumimos desde el momento de la concepción, hasta los nueve meses un ser humano llega a medir, por ejemplo, mide aproximadamente 50 centímetros, para su primer año esa persona no ha llegado ya, siquiera a, al 50% de esa talla que había conseguido en ese tiempo, entonces ya el crecimiento es mínimo, porque si fuera de, ponganle 50 centímetros por facilidad, a esta altura ustedes están promediando los 19, 20 años de edad, en 20 años cuánto estarían midiendo, 20 por 50 centímetros, imagínense seríamos tipo jirafas, no sé, pero no, algunos con, con alguna situación diría yo, un tanto benéfica, están bordeando los dos metros, pero los más y en nuestro entorno estamos por debajo de aquella, de aquella talla, no, entonces siempre estamos yendo limitando por intervalos, acá estaría manejando el tema intervalos, en este caso he ido anotando enteros, podía anotar también con centavos, que es lo que manejamos, si pensamos en un salario no ha de ser nunca exacto, ha de ser con dos decimales de precisión, entonces acá debo ver precisamente como intervalos, gráficamente como ha de ir, vamos diseñando diseñando esto porque no hay más análisis que calcular los porcentajes, veamos así entonces. tal vez así entonces tengo seis divisiones, voy a simular esta forma más o menos, así por acá tengo a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis si está en este rango el cinco por ciento el cinco por ciento si ha pasado a este otro rango, el ocho por ciento si ha llegado a este último, el dieciocho por ciento, así estamos calculando entonces hablando de datos continuos, no podría ir siquiera puntualizando uno a uno y si hiciera eso, inclusive si manejara enteros, imagínense la cantidad de condicionales que tendría que anotar, acá desde el 1 boliviano hasta 2.500 ya veo ahí unos rombos para condicionar, sería, sería un caos. el hecho de manejar como intervalos me simplifica esa tarea pero aún así vamos a observar todavía seguramente algo en redato, entonces qué diría si es menor a 2.500 su impuesto debe ser del 5 por ciento pero si es 2.501 su impuesto ya es el 8 por ciento ¿cómo veo? veo como un valor que está entre 2.500 y 5, y menor o menor estrictamente a 5.500 en ese rango, cualquier valor que fuera de pronto es 3.795 con 80 centavos a ese valor tengo que aplicarle el 8 por ciento entonces ya estoy manejando desde hasta, desde hasta desde hasta eso tendría que representar gráficamente así entonces diremos leer 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 a ver qué estoy haciendo leer leer escribir será escribir leer leer un montón listo escribir leer leer qué he hecho ya estamos ahí un monte económico M le estoy llamando a esto muy bien entonces si hablo de estos reitero en ningún caso me estarían dando un menos 10 no sé aquí voy a averiguar sí sí M es estrictamente menor a 2.500 porque si es 2.500 ya va a tener que pagar de impuestos el 8 por ciento 2.499 pagaría el 5 por ciento entonces si esto es así el impuesto diremos impuesto ha de ser igual a M por el 5 por ciento 0.5 si no haya superado los 2.500 otra vez tendría que hacer sí entonces ¿qué voy a hacer acá? me voy a copiar esto así 5.500 hemos anotado ¿no chicos? ¿está bien? en ese caso ya es el 8 por ciento luego ¿qué valor anoté? después de 5.500 ¿qué ha anotado? 10.000, 15.000, 20.000 y 30.000 10.000, 10 por ciento 10.000, 10 por ciento m por 0.1, 10 por ciento 15.000 si fuera 15.000 el 13 por ciento ¿está bien chicos? eso anoté 20.000 y si fuera 20.000 20.000 debe ser el 15 por ciento y si fuera 30.000 si fuera 30.000 el 18 por ciento así anoté si no, no hay nada que tendría que hacer ya o podemos decir es el tope salarial, no sé a ver diremos aquí si no escribir mayor a tope salarial no aporta, lleva no más no le van a preguntar nada, en fin y tendríamos que acá imprimir escribir impuesto impuesto así hemos encontrado, listo veamos gráficamente que está haciendo si lo que gana es menor a 2.500 aporta el 5 por ciento en otro caso ha superado los 2.500 pero es menor a 5.500 en cada uno de estos estoy hablando de un intervalo el 8 por ciento si es mayor o igual a 5.500 si es mayor o igual a 5.500 pero menor a 10.000 aporta el 10 por ciento es mayor o igual a 10.000 pero menor estrictamente a 15.000 aporta 13 por ciento mayor o igual a 15.000 pero estrictamente menor a 20.000 estamos hablando del 15 por ciento siempre estoy yendo desde hasta mayor o igual a 20.000 pero estrictamente menor a 30.000 aporta el 18 por ciento si si está manejando por encima de 40.000 no aporta nada una maravilla es es lindo eso entonces mostramos el importe de cada caso lo que quiero que vean ahí es la secuencia de zumbits por no voy a querer pasar a una situación alterna para organizar un poco este aspecto de presentación en este caso reitero por los centavos no ha de ser posible porque estoy hablando de menor enseguida vamos a dibujar otra situación semejante pero donde ya hable de igualdad guardaremos con cuando no hay análisis ha de ser de esa forma más o menos en el examen el dibujo en redado el dibujo pero la gran ventaja que al hacer en PCI hay muchas pocas cosas que ya trabajar en el programa por ejemplo 22 0 3 22 1 le llamaremos guardar ¿qué ha hecho? ¿ha guardado nada? ¿qué pasa? ha me ido acá ya exportaremos esto y hemos visto en diagrama acá nos iremos 21cpp está bien 22 ahí entonces vámonos a aquí no tengo ¿qué se llama? vamos a cargar esta y esta ahora buscaremos ahora buscaremos ¿dónde está esto? 22 22 23 22 23 ¿dónde está? por aquí tiene que estar este es ahí está bueno todo su comentario sin tipo sin tipo sin tipo sin tipo sin tipo sin tipo económico a ver ¿de dónde está hablando esto? ahhh ay ya ya a ver vayamos todavía aquí ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo esto? y ya leer un montón económico está separando no sé qué nos está haciendo vamos a hacer así para que no se vea perfeito donde está acá escribir un montón económico y ya así vamos a hacer y vamos a volver a exportar al mismo con el mismo nombre sí estoy reemplazada a ver hagamos la ejecución de esto monto económico 3.678 impuesto 294 así debería de ser chicos ¿en qué zango está? 3.678 ¿dónde estamos? estamos acá entonces tendría que aplicar el 8% es el 8% 294 ¿está correcto? ¿está correcto? ¿hay alguien por ahí? no hay nadie ya tal parece que no hay nadie ya vamos a leer por encima de 30.000 45.600 mayor a tope salarial impuesto cero lindo pues ¿no? ahí está ya vamos ya exportado ¿no? si ya guardé vamos a volver acá ahora sí está mejor la presentación hace rato estaba entrando como carácter por carácter monto económico eh monto económico es lo que me estaba observando antes sí ahora ya no tengo esa observación Float In Float M perfecto perfecto vamos no hay nada que cambiar acá absolutamente nada vamos ejecutando me he hecho compilar solamente compilar y ejecutar ahora sí y acá tendría que estar 6.890 es el menor a 10.000 el 10% 689 correcto esto es lo que queríamos que vaya haciendo y voy a tomar un valor de un boliviano un boliviano un boliviano el impuesto es el 0.05 está bien y si tomo un valor superior a los 30.000 67.000 67.000 listo mayor a toque salarial perfecto ya entonces acá lo único que me está interesando es que vean el formato por no tengo otra nueva condicional y además estoy hablando de datos continuos como acabo de ingresar en este momento con sentados ahora vamos a hacer otro ejercicio donde ya sea puntual esto el ejercicio que se presta a este tipo de ilustración es el 0.05 el siguiente ejemplo de acuerdo a las condiciones 1 a 5 1 a 5 realizar las operaciones a de médicas para dos operandos operandos a y b entonces tenemos esta vez tres elementos a leer las condiciones y los operandos nos está pidiendo las operaciones aritméticas entonces si acá tengo la condición condición a y los operandos a b a b entonces si me dice 1 lo que tendría que hacer es condición 1 tendría que hacer es la suma la primera operación aritmética 2 tendría que hacer la resta le llamaré r a menos b si me dice 3 si me dice 3 tendría que hacer la multiplicación esa m es de ser vale para el módulo entonces tira producto producto a por b si me dice 4 tendría que hacer el cociente se no puede utilizar división entonces le llamaré d es igual a a sobre b pero acá tengo un problemita esto me dará siempre y cuando b sea distinto de cero y si es cero tendré que dar algún mensaje de que no hay división entre cero 5 el módulo o el resto el módulo de a entre b igual acá podría cuidarme de b siempre que b sea distinto de c a diferencia del anterior mi condición ya no está llevando menor a 1 menor a 2 no está diciendo es 1 haz esta operación es 2 entonces completamente diferente al anterior gráficamente va a tener seguramente la misma presentación veamos entonces vamos a operar y vamos a ir mostrando ya a ver para que no me desee de borrar de todito esto hasta acá ahí digamos entonces leer vamos a ver condición c y operandos operandos a y b entonces acá lo primero que voy a hacer es leer la condición el operando a y el b ya está ya se ha informado cuál es la condición que vamos a trabajar y para qué valores vamos a operar esto entonces tendré que preguntar si la condición es igual a 1 ese igual a 1 esta es la gran diferencia si me dice sí entonces voy a hacer ese es igual a más b y voy a pedirle que me muerde escribir donde estoy escribir s y si me dice que no pregunto ahora si c es igual a 2 me ha dicho no no entonces toca preguntar si c es igual a 2 que haría r a menos b escribimos r nuevamente me dice no no es ni uno ni dos veremos veremos qué pasa si fuera 3 si fuera 3 entonces acá que hemos hecho la multiplicación le hemos llamado producto no p le hemos llamado entonces aquí tendría a por b y voy a imprimir ese valor no me dice que no no es ni uno tampoco dos tampoco es tres preguntaré si es 4 si fuera 4 que le he llamado división ah ya no puedo hacer inmediatamente esto tengo que averiguar si b es distinto de 0 entonces tengo nuevamente una condicional entonces acá vamos a borrar esto y vamos a traer una condicional vacía preguntaría es b distinto de 0 así la respuesta es sí entonces voy a hacer la división es igual a a sobre b y voy a mostrar escribir 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 y si no y si no y si no a ver dónde estoy este sí ah ya que puedo decir escribir no hay división entre 0 no hay división entre 0 y termino mi problema ahí aquí tengo el último si la condición es 5 5 nuevamente nuevamente tengo que tengo que averiguar si b es distinto de 0 porque tengo que dividir y como efecto de él es que obtengo el residuo que operativamente ya b es distinto de 0 sí entonces el módulo es a acá no sé si es el módulo vamos a ver en sí y vamos a escribir m y si no escribir resto entre 0 ya está ya está y si es no voy a escribir no hay más operaciones aritméticas operaciones aditméticas aditméticas listo la gráfica miren una condicional por no nuevamente una condicional por no otra vez una condicional una condicional otra condicional una organización tremendamente espectacular para hacer esta tarea veamos vamos a leer la condición 1 operamos no sé 4 5 la suma 9 está perfecto está haciendo lo que tiene que hacer vamos con la condición 2 2 menos 5 y 7 menos 5 menos 7 es menos 12 es perfecto está perfecto vamos con la condición 3 siempre es bueno verificar acá antes de pasar a la siguiente parte no tengo que hacer el producto entonces menos 7 menos 4 28 ando bien todavía voy con la siguiente tarea 4 voy a leer 5 y 6 0.83 está bien esto 5 sextos 5 sextos 5 sextos 0.8 sí estamos bien ahora voy a leer lo mismo la condición 5 9 y 0 a la condición 5 es el resto de esto entre 0 está bien en todo caso la 4 tendría que haber leído la condición 4 9 y 0 no hay división entre 0 efectivamente entonces me está haciendo todo lo que tendría que hacer el 5 me faltaría todavía verificar 6 7 el residuo es 0 estamos de acuerdo con eso es así o no el resto es 0 intentaré de mientras que mientras me contestan intentaré registrarme no hay esta posibilidad no sé qué pasa conmigo no quería tomar la imagen hay alguien por ahí que esté verificando chicos no voy a ejecutar la imagen no sé qué he hecho ya vamos a dejar así está bien chicos el residuo entre 6 y 7 6 sí licenciada ya muy bien gracias es así 6 entre 7 es a 0 y queda 6 es lo que está haciendo no bueno entonces en forma lo mismo que el anterior caso de impuestos vamos a guardar esto como ejemplo 2 aquí le llamaremos 2 y ahora exportaremos esto aquí para no estar yendo a revisar caso por caso dónde está sí guardar ahí está bien ahora vamos al dejo dónde estamos 22 de marzo 22 de marzo 2 veamos este sí veamos todo su comentario de la traducción lo hace a veces ya sé en realidad debería de ser uno pero en todo caso entero diré ya vamos a pensar pensar así ya miren sin más trabajo hemos traducido nuestro programa de forma inmediata veamos aquí dice que hay un problema a ver qué problema está teniendo acá m es igual a módulo p no debería tener este problema de dónde me está trayendo esto si se es igual a 5 la librería mat no necesitamos porque esto es aritmética no ha declarado m está m m a ya ya que no podemos hablar de residuos para números números reales entonces esto vamos a tener que no me si no me va a alcanzar esto van a volver van a ver int m le voy a decir y sigue observando que está diciendo es que a y b no pueden ser reales entonces qué tengo que hacer acá tengo que cambiar prácticamente todo a int entonces voy a decir int que puede sumar sí pero no restar multiplicar sí pero no puede calcular esto podría dejarlo así m a d c ya de flow vamos a ver ahora creo que con esto es suficiente veamos tal vez sea más de una vez debe cambiar para manejar condiciones ahí ahora sí ya no tengo problema más que el mío ya voy a tomar uno y voy a sumar no sé 80 39 y menos 34 55 dice que es la suma efectivamente está bien la suma miren esos pequeños detalles es que tenemos que empezar a identificar ahí va nuestro análisis de la manipulación de datos porque uno diría estaba muy bien en el pcint pero aquí ya hay problemas ahí ya tarda un poquito 2 vamos a restar menos 76 menos 34 menos 42 dice vamos bien vamos bien vamos a cerrar esto y vamos a esperar un rato acá ya ya está el caso 3 el producto menos 45 por 32 1440 dice está bien este producto menos 1440 en realidad vamos bien no sí licenciada está bien ya seguimos controlando ya vamos con 3 4 vamos ahora cerrando esto y esto y acabamos ahí está 4 estamos hablando de la división 67 23 a 2 dice que es y eso es correcto es correcto licenciada con decimales da con decimales debería de ser 2 punto algo no 2 punto 91 entonces qué está haciendo acá a ver veremos nuestro programa que está diciendo para de ad dice que es floa pero cómo está ingresando a y b a y b son enteros que hemos hecho para volver a para transformar a números real está diciendo la división de dos números enteros un número entero y se acabó el problema es lo que está haciendo pero yo necesito recibir como entero como entero digo como real que a es lo que tiene que hacer pero quiero recibir como sea donde juego que a a todo a no puedo decirle float porque el módulo no es ejecutable para números reales solamente para números enteros que hacemos donde cambiamos hemos jugado con esto en instrucciones de entrada salida a ver vayan viendo están trabajando ya en laboratorio verdad qué hemos hecho para que se transforme y en ese entonces no hemos utilizado vía pc indirectamente hemos hecho desde el la primera línea la traducción en el devc porque hemos empezado jugando con dfd nadie chicos si hubiera sido un número específico hagan de cuenta que a entre 3 a por la información que tengo es enter 3 también es enter pero ese 3 que haría para que vea como float a ver hagamos de cuenta acá precisamente voy a querer dividir entre 3 diré entonces ya ni necesito el valor de b que sea distinto de 0 a ver es que no me va a leer ahí no me va a leer ahí d donde podría ser en otro caso acá jugaré d es igual a a tercios entonces para que se vea nomás mi impresión aquí anotaré punto y como me he comido dice el valor de d voy a anotar acá voy a decir por supuesto no hay división entre 0 en fin este valor es el que me interesaría voy a leer la condición número 4 4 voy a leer de pronto 47 y voy a leer de 0 para que vaya a esa posición 15 me dice y el mensaje no hay división entre 0 por supuesto que he hecho entre 0 solamente que aquí estoy haciendo dividir entre 3 47 entre 3 debería de darme 15 punto 6 no 15.6 que hago para ver como 15.6 tomando en cuenta que mi valor acá es específico que hago para transformar a real punto 0 se aumenta ahí dice punto 0 muy bien ahora sí tendría que ver cerrar 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 estamos en 4 voy a anotar lo mismo y 0 ahora sí 15.667 así es como quiero que me dé solamente que en este caso no estoy con un valor específico estoy entregando de teclado entonces como modifico para que haga acá esta división como real esto ya no me sirve solamente quería mostrar como modifico en un caso específico podría hacer esto así y ya no me sirve pero esto tengo que sacar si no va a decir que de voy a anotar ahí como lo cambiamos ahora en esta situación como lo volvemos real ahora todo depende de la necesidad también qué tal si estoy hablando de notas no me sirve si de pronto este es el promedio no me sirve con la parte decimal aunque hay colegas que decimals más maneja y no el sistema maneja enteros entonces en algún momento se tiene que redondear si fuera ese el caso así como está declarado está perfecto y ya les decía el PCI está manejando con la lógica eh matemática exacta entonces ya en los lenguajes tenemos que especificar esto ¿qué podemos hacer así, no? Float ¿qué estoy diciendo con esto? que a lo devolver o sea no, no quiere anotar aquí he escrito mal ¿por qué no está queriendo identificar? el paréntesis tal vez no quiere a ver, veamos así no, tampoco no está queriendo agrupar ¿por qué está haciéndome esto? ¿debería de esto? ¿qué estoy escribiendo mal pues? ahí solamente quiero que lo vuelva a de tipo real ¿qué le puedo decir? otra forma no debería de dar ahí cualquiera de ellos es suficiente que lo transforme y debería de darme de tipo real ahí no, no quiere ahí no, no quiere ahí esto es todo lo que tendríamos que haber hecho para transformar a Float otra alternativa que podemos hacer si aplico a todo Float solamente me ha de hacer la parte entera y no me serviría de nada solamente necesito modificar uno de ellos a ver qué puedo hacer acá que sería bueno hacer aquí aquí ya no podemos anotar punto cero por ejemplo porque no es no es un número fijo en un caso fijo sí ¿por qué no está aceptando este Float? D D es Float no es Int solamente que está truncando su parte entera a ver a ver veamos ahí no, tampoco quiere esto pero esto podría estar en la libre diamante no, tampoco quiere esto no, tampocoito no, no sé no, tampoco dando entero y si le digo a un a todo esto no me va a dar a seguir dándome entero yo creo que hay también qué y señor hemos dado las dos ventanas hay lo único que he hecho es dividir y decidir real pero va a seguir siendo lo mismo 15 no entiendo por qué no quiere esto acá así allá ahí está ahora sí tiene que estar haciendo lo que estoy buscando que haga a ver vamos condición 4 47 leído y ahí está estaba agrupando no al argumento no a la variable estaba agrupando todo y entonces decía pero a quién he de volverlo real a quién voy a tomar en cuenta como real antes había agrupado así flow at y aquí estaba mi paréntesis inicial esto es esto era lo que me estaba observando observe así he hecho entonces ahí estaba buscando que vuelva a flow at a pero no no es esa la la notación está diciendo ha de ser real ha de ser real ¿quién? ¿quién ha de ser? entonces esta posición es acá ahí sí lo ha vuelto a a está viendo como real y el cociente de un número real entre un número entero ya es real ahora sí eso era lo que había que hacer para transformarlo a flow at volvemos a reiterar para ese esa condicional vamos con la 4 la 4 y voy a tomar 97 entre entre 24 que no es exacto pueden corroborar ese es el valor estamos bien chicos si no 90 24 por 4 96 0.4 está bien esto es entonces los pequeños grandes cuidados que hay que tener lo demás ya no hemos cuidado tema de notación absolutamente nada nos falta el quinto caso creo que he hecho acá el quinto la condición número 5 vamos aquí vamos aquí ya les ha convocado el auxiliar chicos 56 22 el residuo dice que es 12 es correcto ese es el valor residuo o no si licenciada 2.54 2.54 el residuo entre 56 y 22 cuánto les da así licenciada el residuo es eso el residuo es 12 sobra 12 ¿no? 22 entre 56 entre 22 es a 2 44 56 menos 44 nos da 12 eso es lo que sobra bueno ahí está entonces esto este último caso voy a llevar a ya un elemento más aquí antes que continúe este ejercicio me ha de servir para esto también antes que siga esto mismo podría anotar así condición ahora ha de ser A A B C D P A B C D E ¿cómo voy a hacer en el pseudocódigo en principio? entonces acá podría decir leer condición esto tengo que declarar tipo tipo carácter ahí voy a suprimir y voy a decir acá definir sí como ha cambiado todo todo ahora porque acá tengo que preguntar si C es igual a si C es igual a B entonces observan son detalles que he escrito acá bien puntuales C igual a B C ay 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 ¿qué hago ahora? entonces le llamaré condición a esto opción le llamaré opción definir opción donde ha de estar leer ahí me leí todo esto por leer a ver aquí me está faltando todavía leer opción no estábamos olvidando de ahí estás reservado palabras reservadas que le llamaríamos C le llamaré pues entonces condición condición ya acá tengo que cambiar entonces C D C D es igual a C D es igual a B C D es igual a C por esto es que he cambiado C igual a C siempre va a ser cierto eso y me traería problemas C D es igual a C acá C D es igual a D escribiendo mal a D y C D es igual a aunque C D ya está entonces gráficamente sigo diciendo lo mismo por supuesto con la única diferencia que ahora mi condición es letras ya no números vamos bien leer condición y operados en este caso creo que no mi título ya está mal porque he ido anotando a ver mi título donde está primero tengo que leer A B y después la condición para que siga lo mismo esto lo llevaré adelante entonces y adelante lo llevaré ahí lo llevaré entonces sí voy a estar con el mismo orden ya estoy ejecutando no vamos a cerrar esto vamos a volver a ejecutar ya condición condición se debería de decir ahora tengo que decir A por ejemplo A condición A 34 y 5 39 está perfecto voy a leer para la siguiente condición entonces diría la condición es B y acá 35 y 56 menos 21 dice perfecto está yendo bien voy a ir con C C voy a hacer acá tengo que multiplicar 45 y menos 12 menos 540 dice 440 efectivamente ese es el producto voy con ¿con qué voy a ir ahora? CD D 34 y 23 1.47 etc no está dando en decimals está bien y vamos con el último que sería E 34 y 56 34 perfecto le toca 0 y sobra 34 está perfecto esa es la ya acá ¿por qué no anoto mayúsculas más? no se olviden que el PC no diferencia mayúsculas de minúsculas mientras que el C sí voy a guardar entonces como 0 3 a ver ¿qué anotó marzo 22 2 3 le llamaremos ejemplo así guardaremos esto vamos a exportarlo y guardamos ahí entonces vamos abriendo nuestro programa donde está del 22 de marzo es este el que acabamos de hacer ya Max que estará diciendo esto vamos a ver esto no tipo char cd tipo char cd esto tal vez vamos a comentar ya ahí ya tengo esto float ab y hemos visto que float no nos sirve porque para el no nos sirve para el módulo de esto tampoco esto es int int el residuo lo todo lo demás podría ser float ya ahí no debería tener ningún problema veamos le está dando una notación como cadena vamos a hacer lo siguiente vamos a decir así o dejamos con la expresión que está dando o ya vamos a ver esto sd igual a a ahí está aquí voy a anotar sd igual a b sd igual a c sd me estoy comiendo además igualdad en condicionales no es un solo símbolo enseguida vamos a arreglar todo lo demás igual a d acá antes de avanzar vamos haciendo esto igualdad porque en otro caso estoy asignando y en una condicional no podemos asignar sino igualar ya que más tengo cd 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 igual a e ya está esto es todo lo que tendría que cambiar para mi programa veamos ya la división más donde está la división de aquí quiero que me lo vuelva float esto cualquiera de ellos ahora lo volverá esto suficiente que uno de ellos sea real el cociente es real listo ahí tendría que terminar todos los cambios ahí que está diciendo float ve que no quiere parece que está tomando esto y ya aquí la seguiré cambiando nomás ahí la división algo no le gusta ahí vamos a traerlo acá y nos evitamos problemas hoy no he cerrado ya esto ya ahora sí sí ay señor creo que he hecho eso float creo que creo que he escrito lo de float nada está trayéndole ahora problemas aquí de donde estoy acá estoy de disloat ya no está peleando con esto lo voy a dejar a sobre b para que me dé entero y después ya lo cambiamos a sobre b a ver entonces condición 45 que he hecho que he hecho que he hecho o que se ha salido no 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 es ahí estoy en esta de acá ya a ver si hay 45 a a ya no puedo hablar de 45 me está diciendo la condición primero algo no está entendiendo a ver veamos que no está entendiendo aquí leer condición y operando cd float ajá bingo ya ya en todo lo tenemos que cambiar esto es que he traído en en c he traído c plus plus haremos chicos ya tiene que cambiar ya me da voy a cambiar por todo lado miren aquí está el problemita float y está pasando por aquí también float float ya vamos a trasladar en c más más para no estar cambiando en todo la de no me da cuenta la brit tampoco ahora que voy a decir voy a irme acá y no me ha cambiado vamos a cerrar este ya 22 de marzo donde está en c plus plus este tenemos miren una en c y otra tenemos en c más más a ver quién me estaría diciendo acá ya string string ya 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 está utilizando con doble comilla creo que no debería de ser así ya veamos aquí ya no tengo nada que en la parte de impresión básicamente no siento tengo que reservar espacio y en fin eso me evita cuando hago la traducción al c más más porque ya lo han normalizado las variables pero aquí tengo que cambiar esto sí o sí a int int esto tengo que cambiar a int porque es el módulo no puede ser float todo lo demás podría ir a ver veamos qué está haciendo hasta ahí condición a ver dónde estamos a 12 34 46 está perfecto vámonos con b ahora b menos 44 estamos todavía bien c si el producto no sé 23 y 15 lo que fuera 345 está bien esto dos sí vamos bien a veces d vamos a hacer ahora debe darnos así como está un número entero d 23 13 1 es 1 punto no lo hemos vuelto float y finalmente e ya finalmente e 13 y 56 tengo que volver a leer es que estaba en el anterior e observen la condición en que estoy anotando minúscula e 13 y 45 resto 13 está perfecto ahora voy a hacer lo mismo para la suma pero así acá observen estoy anotando A mayúscula 12 y 23 no hay más opciones aritméticas ¿por qué me ha dicho esto? y he anotado la letra que corresponde ¿por qué me está pasando esto? debería de darme 35 nuestra conclusión chicos ¿cuál es nuestra conclusión? es que el C diferencia mayúsculas de minúsculas acá está estrictamente por eso es la igualdad dice exactamente esta letra dice si me voy al pcint acá no debe haber ningún problema que anote A mayúscula A mayúscula 12 y 34 lo que fuera no hay más soluciones dice raro acá porque A las variables en tipo char ahí está diferenciando pero no así como variable se acuerdan la ejemplo anteriores mayúsculas y minúsculas no nos aceptaba una A minúscula como variable dato y salida A mayúscula que puedo hacer en el C entonces acá este detalle está haciendo que vaya haciendo la diferencia en el pcint pero pero si es numérico como este A y B no va a haber diferencia acá A mayúscula si sumo a mayúscula más B me va a decir lo mismo entonces eso es lo que está pasando acá puntualmente como tendría que hacer para que también vaya operando si anoto a mayúscula aquí que cambiaríamos que se les ocurre hacer chicos ahí independientemente de minúscula o mayúscula nos dé esta suma ¿alguien se le ocurre algo? a ver ¿quién se está? no tengo gente por ahí pero estamos calladitos nomás ¿cómo condicionamos nuevamente? ¿Erika Andrés? no no se me ocurre licenciada dos opciones nuevamente podemos hacer esta condicional si CD es igual a mayúscula hace esto pero estaría repitiendo lo que acá podría hacer es añadir una O es CD igual a A minúscula o CD es A mayúscula nos podría decir es CD CD igual a vamos a manejar a mayúscula entonces ahora tendría que estar ejecutando para mayúscula también A mayúscula a mayúscula entonces 13 y 23 36 ahora sí ya está identificando en ambos casos independientemente de si mi condición es minúscula o mayúscula pero ya pueden ver en el tema condicional si volviera a ser evitando este operador cinco rombos más ahí vamos a ir llenando para todos los casos ya directamente en el C simplemente diré entonces así O O es esto de mayúscula voy acá O es C mayúscula así C mayúscula O es O es D mayúscula O finalmente es E mayúscula Listo Con esto ya tendría completo independientemente de de qué valor es o como he leído las condiciones si en minúscula o mayúscula Ya Bueno vamos a leer de pronto D mayúscula D mayúscula 23 12 1.96 Efectivamente esa es la división y la hemos vuelto a Floatz este enredo vamos a pasar a que se vaya a ordenar en su notación porque así como está es inclusive para la manipulación de llaves el ejemplo sencillito pero observen tengo llave y otra llave basta que una vez se me olvide ya ya va a ser lo que le indique que haga pero no lo que yo quiero que haga o lo que necesito que haga entonces mucha mucha agrupación vamos a organizar esto haciendo referencia a condicional múltiple con eso estaríamos viéndonos mañana chicos entonces este ejercicio va a ir todavía el otro su vida ha terminado ahí porque no estoy hablando de la igualdad necesariamente tengo que hacer así varios rombos por su situación lo que Gracias.